ya estamos hola qué tal amigos hoy día estamos acá en una clase complementaria en tiempo real respondiendo al curso taller internacional las nuevas técnicas educativas del siglo 21 en donde vimos la metodología del design thinking entonces este sin más preámbulos bueno ya lo veo acá a víctor que ya entró van a ir entrando los que van a participar con zoom ya el link ya se los di y bueno estoy esperando que franajit da silva de caracas entre sotomayor que entre de quito el amigo este julio de la universidad de ancas en fin todos los que puedan entrar bienvenidos yo estoy ahorita transmitiendo por cuatro pantallas por lo tanto me van a disculpar si no engancho bueno antes de todo yo había dejado una tarea a los amigos del curso voy a pasarla a ver yo había dejado tres preguntas vamos a ver el vídeo yo creo que es importante que podamos conocer todas esas clínicas y todo ese marco social ese marco teórico y tecnológico que está sujeto para que lo podamos aprovechar al máximo sobre todo en sociedades como la nuestra no 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 ¡Suscríbete a canal! contestó la tarea y decía primero qué pasa en el 018 en el 018 la respuesta era están capturando el código de la presentación la siguiente pregunta que están haciendo ahí están viendo el vídeo del tema la tercera pregunta era que hacía en el minuto 52 hasta el 58 la respuesta era la profesora o el tutor está dando las pautas te estamos esperando bueno vamos a pasar de frente a yo voy a desaparecer acá está la presentación un momentito yo acá tengo la presentación la ven atrás pero yo ocupo espacio así que yo me voy a desaparecer así ok muy bien entonces vamos con la primera esta es parte del curso de del día 9 seguimos no para qué sirve el design thinking ahí está para qué sirve el design thinking para qué creen que sirve el design thinking lo vimos anteriormente pero para qué creen que sirve efectivamente aumenta primero la innovación segundo el trabajo en equipo tercero hace de una metodología exitosa y se centra en generar nuevos conceptos se acuerdan que estaba enmarcado en el conectivismo no la idea es que el tutor o el profesor convertido en tutor se acerque a a ver los problemas de los chicos desde el punto de vista psicológico ahí entraba en el tema de los psicólogos entonces el profesor se convierte en un psicólogo no no como le vas a entregar la el mensaje primero hiciste tu presentación tu vídeo y ahora vas a generar el pensamiento crítico divergente la idea es plantear retos mediante juego mediante reglas de juego entonces se tiene que plantear un argumento bueno vamos a voy a de dónde viene el design thinking bueno yo no sabía que hay una empresa Work Achievement está dando clase de design thinking y yo estoy hablando con la señorita Natalia y le dije a ver cómo es tu tema del design thinking me dijo es la de cinco pasos ah perfecto porque es el design thinking educativo cuidado que vayas a estar usando el de seis pasos por qué porque ese es el design thinking para empresas si tú quieres hacer una incubadora necesitas hacer el design thinking de seis pasos como les dije durante el evento del día nueve eh el design thinking nació en la década de los ochenta en Silicon Valley cuando se necesitaba crear nuevos productos específicamente la mayoría de hardware entonces tenía que crearse partiendo de un focus group ahí llamaban la etapa de enfatizado después definían el problema después comenzaban a trabajar la idea después hacían el prototipo lo probaban y ahí finalmente lo implementaban en un tema de secuencia en serie dijimos también que el design thinking para llegar al design thinking tenemos que quemar etapas ¿no? uno era por ejemplo la confección de la polimedia ¿no? la confección de la polimedia no era un tema a tratar en ese momento pero consistía en que el profesor se grabara en un material de clase ¿no? algo parecido a lo que yo estoy haciendo ahorita son los que tendría que meterme acá ¿no? por ejemplo si yo me paro y comienzo a explicar la primera etapa la segunda etapa ¿me entienden? esa es una polimedia pero claro que no le he ajustado ahorita porque tendría que estar entre parado y sentado ¿no? después antes del design thinking el profesor debía establecer las reglas del juego para eso definía los puntos definía qué cosas van a ser las penalidades si no ves el video aplicas una penalidad y llegado el momento también vas a aplicar vas a reforzar la regla de juego pero y partiendo desde el punto de vista que ya te ya hicieron su digamos ya vieron el video y se generaron unas preguntas ¿no? entonces también vimos voy a quitarme voy a quitarme de acá un tema a ser ciego ya también vimos que la clase invertida tenía un antes y un después o un durante la clase ¿no? desde el punto de vista del participante y desde el punto de vista del docente o guía donde se veía que por ejemplo que para el participante debe aceptar las reglas del juego porque si el pata no te si el estudiante no te va a ver la no te va a ver el video no va a aceptar tus reglas entonces ¿para qué sirve? y eso hay que hay que decirlo en la primera clase ¿no? usted tiene que establecer claramente las reglas del juego por eso el profesor invierte su tiempo en confeccionar estas producciones audiovisuales denominadas polimedes ya dentro de la clase y entendido todo comienza el proceso de la gamificación vas a hacer una historia de tu tema si bien lo has dicho en pequeña escala de un video de 3 a 7 minutos un video pequeño ahora en la clase vas a tener que repartir el material y armar los grupos ¿cómo se reparten esos materiales? ¿cómo se forman los grupos? el profesor tiene que entender que tiene que haber la mayor diversidad de opinión por grupo separar justo las personas con diríamos opiniones diametralmente opuestas ¿no? entonces y usando el design thinking que fue la práctica que usamos vamos a poder avanzar el objetivo principal de la metodología design thinking consiste en básicamente generar grupos colaborativos o sea es un ambiente en un ambiente netamente social ¿no? en donde el docente debe tener clarísimo la meta que es consolidar el aprendizaje colaborativo ¿no? en lo posible con la ayuda del internet pero ya hemos visto por ejemplo en la práctica del día 9 que no fue necesario el internet porque simplemente ya las personas tenían experiencia y comenzaron a debatir ese es un caso entre comillas fácil pero no pasaría igual si tú no entraras a un tema totalmente diferente y nuevo ¿no? entonces hay que tener en cuenta esas cosas y para el uso de del design thinking es necesario reglas claras reglas también factibles no puedes hacer reglas que sean imposibles de cumplir y para eso definimos se acuerdan la regla prole que el director de la del la entendió perfectamente cuando llegó ya en 1949 justo cuando termina la segunda guerra mundial nace este personaje Toyota hay muchos que pueden decir este bueno Toyota no es el fundador de Toyota si señores es el fundador de Toyota pero antes la gente de Japón lo conoce por la famosa regla prole una regla que todo japonés sigue como en sus genes y que bueno sería si acá se pudiera aplicar pues cambiaría la sociedad y todo parte de la puntualidad ¿no? hemos tenido presidentes que son la muerte ¿no? la famosa hora cabana ¿y por qué la puntualidad es lo más importante en la vida? porque somos seres temporales pues el tiempo que se pierde no lo compra ni el oro entonces se pierde y se malgasta el tiempo y por lo tanto la vida la vida útil de una persona entonces ese es el primer momento y eso es lo que tienen que hacer entender a los chicos desde desde kinder ¿no? entonces una persona ineficiente es una persona impuntual entonces este la responsabilidad es un valor personal característico de las personas positivas ¿no? y característico de las personas que de alguna forma son empresarios exitosos no va a haber una un empresario exitoso si es irresponsable porque no no existiría entonces eso Toyota se dio cuenta de inmediato y dice la responsabilidad comienza con el deber hacia los demás demostrando puntualidad efectivamente ya dijimos que no puede ser responsable si eres impuntual orden yo tenía un hermano en paz descanse que a la vista era un desordenado llegaba a su cuarto y no podía encontrar ni un pañuelo todo era un desastre pero sin embargo ¿y dónde dejaba el pañuelo? se metía dentro de todo lo que había desordenado y le sacaba el pañuelo ¿qué significa eso? que era ordenado pero era un ordenado desordenado ¿se dieron cuenta? el orden es para alguna persona puede parecer un desorden pero es un orden en realidad la mayoría de nosotros está acostumbrado a ordenarlo y clasificarlo de forma digamos vistosa concisa como está acá el ah voy a desaparecer este el la figura en un estante de libros ¿no? pero no todos somos así ¿no? entonces ¿podría existir un orden en un desorden? sí podría existir un orden en un desorden porque se caracteriza porque esa persona entre comillas desordenada en realidad tiene un orden característico sabe dónde encontrar las cosas de forma eficiente de forma rápida de forma puntual aunque pareciera que no es así ¿no? entonces este ¿puede haber un ordenado desordenado? sí puede haber el siguiente punto era el tema de la limpieza ¿no? y acá está el tema si tú tienes a un participante a un docente a una persona que no es muy diríamos limpia es decir no te sigue la regla ahí es el chico pues no no este no ve el video y está molestando a su compañero para que le diga ¿qué fue el video? ¿qué fue? ya no ya ya fuera regla ¿no? es como el pata que da la vuelta en U y se mete en contra ese tío choca con el carro pero yo solamente quería pasar un poquito porque ahí estaba mi calle ¿no? rompiste la regla ya tienes que asumir tu responsabilidad otra vez regresamos a la regla propia entonces eh solo así se mide la eficiencia y acá está voy a desaparecer acá está el diríamos una especie de foda de la eficiencia la eficacia y la eficiencia ¿no? el ineficaz es aquel que no alcanza objetivos y desperdicia recursos el ineficiente es el que no alcanza los objetivos y desperdicia recursos nuevamente el eficaz ¿qué es? el que alcanza los objetivos utilizando eficaz o sea bien los recursos hay que ser eficiente hay que ser eficaz y eficiente es una es una regla que es parte de la regla propia comencemos siendo eficiente efectivamente esto debió ponerse este cuadro debió ponerse Olga la hizo gracias a Olga este entendió perfectamente la nota y entendió perfectamente que cada casilla cada casilla era de 5 puntos efectivamente si tenemos acá 5 más 5 más 5 lo que pasó con el primer grupo que fue el de contra eficiente ¿no? fue puntual fue responsable fue ordenado y fue limpio Olga le puso 20 notas perfecto por obvias razones el siguiente grupo que fue fue el grupo número 3 no fue en orden obviamente en segundo lugar fue el grupo 3 ya en puntualidad no podría haberse puesto 5 sin embargo bueno Olga en ese momento no conocía la regla había que ponerle uno menos por lo menos entonces sería 4 sin embargo todavía se bandeó y al final terminó siendo una nota 18 pasó una cosa increíble pero el grupo número 2 que terminó al final también tuvo la nota número 18 bueno yo no compartí eso pero en fin el profesor es el que manda y ahí había que ver que también había que ponerle menos en cuanto a puntualidad porque esa es parte de los puntos es parte del diríamos del de lo que es la competencia ¿no? entonces a ver otra vez desaparezco esto hay que aparezco y desaparezco pero para que vean bien la lámina entonces para que el design thinking funcione perfectamente debemos tener equipos ¿no? conformados de la manera más diversa más divergente en opinión niveles es decir los niveles se van a establecer ahora un profesor podría poner una nota inferior a 20 sí y podrías tener otros puntos adicionales por bonos el que hace más allá de la tarea hecha entonces se extiende más allá de lo que uno espera podría ser pero los puntos y niveles tienen que estar establecidos en la realidad lo puedes mandar por adelantado los premios corresponde a un número de puntos por ejemplo un premio no es un punto pero puede ser un beneficio como si por ejemplo el que termina en menos de 20 minutos su design sin que lo pegue a la pizarra tiene puede salir de la clase de recreo hasta que lo demás hasta que el último termine todos los chicos tienen un premio adicional y el bono bueno el bono es una distinción personal ¿no? y es se gana cuando demuestra un esfuerzo o una competencia más allá de la esperada entonces por ejemplo el profesor le puede decir ya ahora formas parte del grupo alfa y tú vas a tú vas a encargarte de siempre de liderar por ejemplo los grupos de avanzado o poner los papeles de la pizarra o sea te ganas como una especie de delegado ¿no? algo así puede ser un bono entonces este en cuanto a la ludificación dijimos que era una técnica que aplica la mecánica de juegos en el ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados esta es una parte pero la el verdadero objetivo de la ludificación la gamificación es romper el esquema rígido de la educación actual ya no puedes estar con silencio atienda ya no puedes simplemente la gente se va a reír antes quizás en nuestra época este ya todo el mundo se ponía se cuadraba como un militar ahora ya no ya te van a regir te van a tomar fotos te van a whatsappear te van a decir mire profesor que ridículo haciendo eso no hay la hay que contar una historia como los chiquitos que cuando están llorando ¿qué hace la profesora de Nido? ingeniosamente va y saca el teatrín y comienza con los títeres y todos los chiquitos se callan ¿no? ¿qué pasa? me rompiste el esquema porque los chiquitos se sincronizan igualito se comienza a hacer bulla todos los jóvenes van a sincronizarse y van a demostrar que son el profesor no tiene mando no tiene eficiencia ¿qué ganamos con la ludificación o gamificación? competencia y motivación ¿no? otra cosa facilita la integración del conocimiento de una forma creativa y siempre debemos presentarlo con experiencia por eso se acuerdan que el design sign comenzaba con empatizar ¿y qué cosa es empatizar? empatía ¿de dónde viene la empatía? es me ponemos el zapato de el participante claro que entra acá perfectamente el tema de la neuroeducación acá y toda la neurociencia está bien metida acá voy a sacar voy a salirme acá ya dijimos que había cinco partes siempre diferenciada el design thinking educativo del design thinking para la empresa y comenzamos con empatizar ¿no? y empatizar era ponerse en el zapato del participante y crear una clase desde el punto de vista ¿para qué significado? ¿qué tanto significado es mi tema en la vida de ese estudiante? si un profesor no puede responder esa simple pregunta entonces que se ponga a hacer otra cosa pero ya no puede ser un docente del siglo XXI y después de eso ¿qué haces? comienzas a pensar de mi tema ¿cómo lo hago una historia? ¿cómo hago una historia? ¿cómo hago un ejemplo? ¿cómo cuento una anécdota? lo conviertes en aventura pasamos entonces a la segunda fase una vez que ya lo convertí en una historia le cuento a los chicos ¿sabían ustedes la importancia de la termodinámica? entonces la gente dice no hombre a ver ¿cómo sabes tú? si estás enfermo bueno la gente dice no sé pues agarra un termómetro y ahí estás usando el principio de la termodinámica entonces ya comienzas a a contarlo una historia no le vas a decir las ecuaciones nada todavía eso no lo deja una vez que le contaste el tema y eso sumado al video anterior ya estás en la segunda parte ahora viene curiosamente pasó algo singular el día 9 no hubieron 4 grupos hubieron 3 pero funcionó perfecto habían pocos participantes o se se armaron de una forma que no lo habíamos calculado y para mí salió perfecto con 3 yo hice varias prácticas con San Marcos y con la UNAD con grupos de 4 y funcionó perfecto pero esta vez el grupo de 3 bueno será porque la pizarra era muy larga y justo se acomodaba funcionó perfecto la fase 2 es alentar el trabajo de equipo separando los diversos la fase 3 ahí comienza el trabajo si hasta acá yo no he logrado hacer amén a mi clase nunca va a funcionar bien la parte de ellos la parte de los participantes si hice bien el material si comprometí en que de alguna forma se fijaran en en investigar un poco más con el celular o con lo separata que uno le da entonces ya estamos eh digamos avanzando y ahora viene el tema de prototipar y que era prototipar vamos a salir era cuando los delegados que 5 minutos antes han sido elegidos por el docente salen a hablar y en este caso que pasó bueno no hubo mucha participación el grupo en total se comportó de mil maravillas pero en realidad hubiera sido más interesante si hubiera habido más preguntas de los otros equipos ya sabían la regla del juego salía el delegado y todo el grupo del delegado se quedaba callado exponía y después los demás grupos le preguntaban y el tutor o el docente está atento a eso que no haya agresiones que uno hace la labor de moderador lo mismo pasa con el segundo con el tercero y hasta el final y entonces la gente va teniendo una idea global de lo que está pasando con este tema pasamos a la siguiente fase evaluar que hace acá el profesor el profesor si considera necesario puede desarmar los bloques e ir formando en la parte central lo que a su como se llama lo que a su criterio piensa que es el tema y nadie le pregunta o sea pide un tiempo por favor cinco minutos él lo desarma y pone lo que él cree que es pero acá pasa un milagro por eso le llaman la plenaria pide opiniones está bien yo creo que es así el profesor dice yo creo que es así el concepto el tema que he tratado los participantes pueden preguntarle pueden cuestionarle si es y cómo lo va a cuestionar cómo creen que lo va a cuestionar obviamente poniendo casos y el profesor o tiene o pueden preguntarle y el profesor tiene que demostrar eh eso poniendo caso está demostrado también que en el design thinking en la mayoría de casos el profesor aprende cómo no participar de nuevas cosas por eso está enmarcado en el tema del conectivismo porque el conectivismo su razón de ser es generar nuevo conocimiento o sea cada vez que se reúnen las personas lo más valioso del ser humano es conocer más entonces debería siempre uno llevarse algo a casa un mensaje nuevo pasamos a la otra esta la he sacado de un colegio ah mira ya me están diciendo que me quedo sin tiempo bueno vamos me quedo sin tiempo este este es de sacado de un colegio de san martín de porra y saben donde tuve que poner la cámara ya saben tuve que agarrar ese dispositivo que para hacer este selfie y lo puse y lo puse en el techo la caja en mi celular para que subiera esa forma bueno el tema de los tiempos también rápidamente ya que nos estamos quedando sin tiempo acá está si este es un hipotético si yo tuviera una clase de 10 minutos en un design sin que sería un minuto para empatizar dos minutos para definir tres minutos para idear cuatro minutos para prototipar cinco minutos para evaluar eso es absurdo porque en realidad no se podría hacer cuatro grupos en ese tiempo así que se estila la clase de una hora quince minutos para empatizar quince minutos para definir treinta minutos para idear treinta minutos para prototipar y evaluar pero también está perdón eso fue la de dos horas la de una hora es siete punto cinco para empatizar siete punto cinco para definir quince para idear quince para o sea en realidad esto que también está en este voy a subirla al al classroom es para que sepan en donde están porque hay design thinking de una hora y hay design thinking de dos horas para que ustedes puedan calcular más o menos cuando tienen que cortar las cosas bueno y antes que me cierren eso sería todo voy a subir hay alguna pregunta por intermedio de víctor o al whatsapp en estos momentos porque se vaya se está casi cortando el tiempo del zoom todo lo hemos grabado por si acaso lo voy a subir también y voy a compartir el link en todo caso voy a subir al classroom esta experiencia y cualquier otra cosa me estarían preguntando por el mismo Google Classroom hasta la próxima señores con ustedes la clase en tiempo real del ah ya para si hay algunas dudas todo la próxima semana a esta misma hora siete de la noche estaría respondiendo y si quieren participar igualito de cualquier lado de un celular o de una laptop nos vemos un celular un celular un celular un celular en el celular el celular un celular un celular